Nicaragua Seguridad Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Hola que tal ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tengan todos buenas noches Gracias por acompañarnos A esta hora Para informarse A través de la plataforma Radio Darío 89.3 Hoy martes 8 de octubre Del año 2019 Es un placer acompañarles Les saluda Francisco Torres Tapia A nombre de todo el equipo Que hace posible la producción Y emisión de este noticiero Gracias una vez más Por acompañarnos Vamos a iniciar Con las informaciones De este día A continuación Quien aparece en pantalla Es Carla Medina Esta mujer el día de hoy Fue detenida de forma ilegal Por la policía En Masaya Presuntamente Por haber abucheado Y lanzado Bolsas de agua Al comisionado Ramón Avellán En Masaya Las declaraciones De sus familiares Dicen que ahora Es acusada De robo Vamos a ver A continuación Las impresiones De sus familiares Narrando Del momento En que la joven Fue detenida Por agentes de la policía En la ciudad de Masaya Darío Noticias Ella preguntó Que por qué la llevaban Que por qué era Que se le acusaba a ella Ellos la están acusando De un robo El cual es mentira Ella solamente Por participar En las marchas En contra del gobierno Este Y también En ese momento Mi hijo De 12 años Que quiso Quiso oponerse A su detención De mi hermana Este Un policía De civil De chaqueta negra Bolso Este Me lo golpeó En el pecho Asegurando que Él era un mayor de edad De mi hijo Apenas tiene 12 años Quiero hacer pública Esa denuncia También por parte De la policía Todos esos policías Eran de Masaya Este Este A ella la sacaron A fuerza Los niños Una embarazada Fue Ultrajada También la aventaron Un momento de su detención De ella Porque todos querían Que no se la llevaran A ella Pero Hasta a mi papá Que le dijeron Que la soltara Lo amenazaron Porque si no Iban a tener que A traer más Este Policía No tuvieron Piedad De él Se la montaron A móvil Se la llevaron No tenemos razón De ella 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 es mamá soltera Ella es mamá Solo que mantiene A su niño Tengan piedad De ese niño Que está solo ahora Y que le devuelvan A su mamá Porque ella no es Ninguna delincuente Ella no es ninguna ladrona Como la quieren hacer Caer en todo Porque Según ellos Ella está por robo Pero Ella no Ella es por participar En las marchas En contra del gobierno Ser opositora Darío Noticias Gracias por seguir informándose Con nosotros Hoy la Comisión Interamericana De Derechos Humanos A través de una misiva Dio a conocer Que ha otorgado Medidas a cautelares A Nairobi Olivas Y a su familia La carta aparece A continuación En sus pantallas Esta carta Es dirigida De parte de Pablo Abrao Secretario Ejecutivo De la CIDH A la señora Vilma Núñez De Escorcia Presidenta Del Centro Nicaragüense De Derechos Humanos De forma rápida La carta dice Estimada señora Tengo el agrado De dirigirme a usted En nombre de la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Con el objeto De referirme A su solicitud De medidas cautelares En favor de Cristófer Nairobi Olivas Valdivia Y familia Al respecto Me permito informar A usted Que la Comisión En nota remitida En la fecha Notificó Al Gobierno de Nicaragua La resolución Número 52 Leca 2019 Cuya copia Se adjunta En la presente comunicación Mediante esta resolución La CIDH Decidió El otorgamiento Respecto Del asunto De la referencia Conforme a lo dispuesto En el artículo 25 De su reglamento Es el resumen De esta carta En donde la CIDH Da a conocer El otorgamiento De medidas cautelares El joven Cristófer Nairobi Olivas Valdivia Y también A su familia Ahora vamos a cambiar De información Porque El doctor José Palearana Miembro de la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia El día de hoy Habló acerca de El gran proyecto Que se trabaja En Nicaragua De una gran coalición Azul y Blanco Que integraría A todos Los movimientos De oposición Al régimen de Daniel Ortega Darío Noticias Si te puedo confirmar Este Que se está trabajando Muy intensamente En la conformación De esa gran coalición Que una A todos los nicaragüenses En nuestro propósito De restaurar La democracia La libertad De devolver Sus derechos A la población De Nicaragua Y que unidad Y organización Han sido dos objetivos Este Fundamentales Para incrementar La efectividad De la lucha Que hay una gran Aceptación internacional En las reuniones Que se dieron En una semana En delegación Conjunta De la unidad Y de la alianza En Washington Este La reacción Fue muy positiva En el sentido De este Confirma Que el pueblo De Nicaragüense Continúa luchando Dispuesto A librar En esta batalla A pesar de las dificultades Y a pesar de la gran Represión El primer objetivo De esta gran coalición Es exigir Las condiciones Para que tengamos Unas verdaderas elecciones Que realmente Se respete El derecho De los negraüenses De decidir El gobierno Y que esas elecciones Sirvan para ponerle fin A esta crisis No se trata De ir a participar Por participar A involucrarse En una nueva farsa Sino A demandar Que se nos restituya Ese derecho A elegir Y que se pueda Participar En condiciones Que Permita Permita La movilización El ejercicio Y la libertad Darío Noticias A quienes nos sintonizan A esta hora Usted TV Noticias Live El noticiero estelar En la plataforma de Facebook De Radio Darío Continuamos Con más informaciones Porque Desde que Se desató La crisis en Nicaragua A partir de abril 2018 Esta crisis política Y social Las entidades bancarias Como el Banco Interamericano De Desarrollo Y el Banco Mundial Cortaron algunos préstamos Al gobierno De Nicaragua Si En este caso Sobre este mismo tema El Banco Centroamericano De Integración Económica Que es el BESIE Ha sido la entidad bancaria Que ha seguido proporcionando Mayor financiamiento Al gobierno De Daniel Ortega A través de la Gaceta Diario Oficial El gobierno Anunció que Se suscribiría A un préstamo De más de 500 millones De dólares A través del BESIE A continuación Esta nota Darío Noticias A través de dos acuerdos presidenciales Ortega Autorizó al Ministerio de Hacienda Y Crédito Público Para que firme Dos préstamos Que en su conjunto Sumarán 585.34 millones de dólares Para desarrollar obras De infraestructura vial Y agua potable El primer acuerdo presidencial Publicado este 7 de octubre En la Gaceta Diario Oficial Autoriza a Hacienda Para que suscriba Un préstamo con el BESIE Por un monto De 333.87 millones de dólares Para financiar Parcialmente El noveno programa De mejoramiento Y ampliación de carreteras El cual Está siendo ejecutado Por el Ministerio de Transporte E Infraestructura Según el acuerdo presidencial Número 159-2019 Las condicionales Del préstamo Número 2231 Ya fueron acordados Con el BESIE La certificación De este acuerdo Acreditará La representación Del ministro En la firma Del contrato Del préstamo Referido En el artículo anterior Cuyos términos Y condiciones Han sido previamente Acordados Entre el Ministerio De Hacienda Y Crédito Público Y el BESIE Señala el artículo 2 De dicho acuerdo En paralelo Al préstamo anterior Ortega También autorizó A Hacienda Para que suscriba El crédito 2236 Por un monto De 251.47 millones de dólares Para financiar parcialmente El proyecto de mejoramiento Y ampliación De los sistemas De agua potable Y saneamiento En siete ciudades El cual Estará siendo ejecutado Por la empresa Nicaragüense De acueductos Y alcantarillados sanitarios En Acalda El BESIE Criticado por financiar Inclusive programas E inversión A la Policía Nacional En Nicaragua En un comunicado En respuesta A los señalamientos Se declaró Este año Apolítico Y afirmó Que Nicaragua Se encontraba Al día Con sus obligaciones Con el banco El BESIE Ha venido a llenar El vacío Que el Banco Interamericano De Desarrollo Y el Banco Mundial Han dejado Como parte De la presión internacional Para que Ortega Permita reformas Democráticas En Nicaragua Que conduzcan A su salida Tras el asesinato De más de 300 nicaragüenses Una de las represiones Más sangrientas En Nicaragua En tiempos De democracia En los últimos 40 años Darío Noticias A continuación Aparece en pantalla El último boletín informativo De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Quien instaló Al Mecanismo Especial De Seguimiento Para Nicaragua Para darle seguimiento A las cifras De la represión De acuerdo De acuerdo A este boletín Que está actualizado Hasta el 5 de octubre 328 personas Han sido asesinadas En Nicaragua Entre ellas 24 niñas Niños y adolescentes 21 policías Y 13 personas Continúan desaparecidas Asimismo Hay más de 130 personas Que permanecen Privadas De la libertad De igual manera Más de 400 Profesionales De la salud Han sido despedidos Y 144 estudiantes Expulsados Como represalia Política También señala Estas cifras Que existen Más de 90 Periodistas Y trabajadores De medios De comunicación Independientes Que se encuentran Exiliados Y por último Más de 88 mil Nicaragüenses Han huido Del país A otros Países vecinos Como consecuencia De la persecución Política Que existe En Nicaragua A manifestantes Del gobierno De estos datos Ahora pasamos A Las declaraciones Que ofreció El próximo Alto representante Para asuntos Exteriores De la Unión Europea Me refiero A Joseph Borrell Quien ha dicho Que la situación Que atraviesa Nicaragua Es peor Que la de Venezuela Darío Noticias En cuanto a Venezuela Sé perfectamente La situación En la que se encuentra Este país Estamos haciendo Todo lo posible Para conseguir Que se celebren Elecciones presidenciales Democráticas Garantizadas Que permitan Expresarse libremente A los venezolanos Y mientras tanto Conozco la terrible Situación humanitaria Por la que se pasa Dentro y fuera de Venezuela Más de 5 millones De personas La han dejado El país Hemos de hacer Lo que estamos haciendo Ejercer la presión política Y la voluntad De negociación Para conseguir Que se celebren Estas elecciones presidenciales Hemos reconocido La gran mayoría De los países europeos Al presidente Guaidó Porque dijimos Que a partir Del 10 de enero Se acababa La legitimidad democrática Del presidente Maduro Cuas elecciones No reconocíamos Hay que seguir insistiendo En esta línea Y desde luego Rechazando Unas sanciones Que puedan afectar Todavía más gravemente Al pueblo venezolano Sanciones individuales Sí Recientemente Hemos votado Unas en el consejo Y seguiremos Votando más Hay ya más de 25 personas Bajo ellas Pero francamente Se lo digo Con el corazón Estoy en contra De que se apliquen Sanciones Que golpeen Todavía más duramente A un pueblo Que se encuentra ya Al borde de la Extanudación Y la miseria No creo que sean Ni positivas Ni siquiera Humanamente legítimas Sobre Nicaragua Ahí Mi posición Usted la debe conocer Por la cantidad de veces Que me he pronunciado al respecto Como ministro Asuntos Estéreos desde España La situación en Nicaragua Es todavía peor Que en Venezuela Darío Noticias En otro orden de noticias A la E.Q. Prisionera Política El líder estudiantil Leamaya Eva Coppens Ha concluido una gira Por Europa Para denunciar Las violaciones A los derechos humanos En Nicaragua Su último lugar de visita Ha sido Zaragoza, España Esta es la nota Sobre su denuncia A las violaciones A los derechos humanos En Nicaragua Darío Noticias Alzar la voz Salir a la calle Y protestar Contra las políticas Y la represión Que asegura Impera en su país Nicaragua Ha hecho que a sus 25 años Amaya Coppens Sea todo un símbolo De lucha Esta crisis sociopolítica Que estamos viviendo ahora Sobre todo En una respuesta Ya de protestas No solo Hacia Ciertas decisiones Del gobierno Sino ya Contra el régimen En sí Y contra la represión Y contra el descaro Con el que han estado Reprimiendo El pueblo nicaragüense Lo que empezó Como una protesta Contra la subida Contributiva Para algunos sectores De la sociedad Acabó en una lucha Continuada Que hoy perdura El régimen Nicaragüense Dice Ha recortado libertades Impidiendo que se celebren Protestas Antigubernamentales Nuestras casas Nuestras casas Están marcadas Con la palabra Plomo Como una amenaza Directa Una amenaza De muerte Hacia nosotros Nuestras familias Todas las personas Que han denunciado Lo que sucede En Nicaragua Son actualmente Pues personas Ciudadanos De segunda clase Sin derecho A nada Amaya cuenta Su lucha Su pasado Su paso Por la cárcel Para llamar la atención De la comunidad internacional Sobre la realidad Que vive Nicaragua Darío Noticias Último en información internacional El gobierno interino De Venezuela A cargo de Juan Guaidó Ha firmado un acuerdo Con Estados Unidos Para recibir 98 millones de dólares Para la reconstrucción De Venezuela Darío Noticias Bueno este es un momento Para nosotros histórico Porque es un acuerdo Que estamos firmando De cooperación internacional Entre los Estados Unidos El gobierno de Donald Trump Y el gobierno interino De Juan Guaidó Este convenio Nos va a permitir A nosotros Fortalecer nuestras capacidades Como gobierno interino Nos va a permitir Fortalecer la sociedad civil Venezolana Para luchar Por los derechos humanos Nos va a permitir También fortalecer Nuestro servicio exterior Para aumentar La presión internacional Trabajar en el proceso De reconstrucción Del país Y sobre todo Estar preparado Para cuando Restablezcamos La democracia La ayuda en sectores Como de agricultura Y de salud Que va a ser mucho más Importante y masivo Así que es un momento Histórico Porque Marca la importancia Que tiene Venezuela Para los Estados Unidos Pero también Los lazos históricos Que han unido Estos dos países Y creo que esto va a ser Va a marcar Un hito histórico Porque es relanzar Las relaciones entre Estados Unidos Y Venezuela Dejando claro Que esto es una alianza De largo plazo Y de largo plazo ¿Cuánto es el monto total Que fue otorgado El día de hoy a Venezuela Y quién administra Estos recursos Estos recursos Serán administrados Por la propia administración En coordinación Con nosotros Nosotros queremos establecer Con ellos Todas las normas De transparencias Que podamos acordar Establecer medidas claras Que nos permitan Lograr los objetivos Pero va a ser Totalmente administrado Por USAID En coordinación Con nosotros Y con los estándares De transparencia Que ellos mismos establecen Darío Noticias Hasta aquí Las informaciones Gracias Por haber estado Con nosotros Tengan Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias